Empresarios de la ciudad no se sintieron representados con el discurso en materia de recuperación económica que ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su segundo informe de gobierno. Incluso esperaban escuchar un mensaje de aliento con propuesta de apoyo de índole fiscal a los empresarios del país. Jorge Cariaga Jiménez, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta, opinó tras el informe que tal pareciera que el presidente no vive en el mismo país de todos los mexicanos. Lamentó que el presidente de México siga impulsando programas clientilistas, por lo que es fundamental que se dé un giro al timón rumbo al tercer año de gobierno. Teníamos la expectativa de que fuera el anuncio en esta mañana y pues no casi, seguimos esperando que haya una reacción positiva para el desarrollo, para el progreso, para el apoyo al empresariado y el empresariado pues no lo ve de esta manera todavía. El gobierno de México expuso, incluso que no se ve claro, la postura del gobierno federal en el tema económico-empresarial, por lo que lo califica bien, pero a secas. Tenemos un tema empresarial en rezago, yo creo que estamos conscientes que haya tomado un país totalmente en quiebra, pero yo creo que las políticas no han sido las correctas y no hemos podido poder revertir. El COVID vino a perjudicar más el proceso. Aunque dijo que no le desea que le vaya bien, la política en materia fiscal no dejará buenos resultados, por lo que le brindó una calificación de seis. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora.